Torelló, industriosa población de la provincia de Barcelona, celebra su segunda feria y fiestas de primavera en las que destaca por su importancia y calidad la segunda exposición industrial y de artesanía en madera, tanto por la valía de los objetos presentados como por sus numerosos stands, que en número de 70 son incesantemente visitados por un público curioso y entendido. La fama de esta feria de Torelló aumenta de año en año dada la notable calidad artesana de cuanto en ella se exhibe. Nuestras imágenes ofrecen ahora algunos planos de sus artesanos captados en su propia salsa, trabajando de forma concienzuda y minuciosa. He aquí un gracioso muestrario de caricaturescas figurillas. Pero también en Torelló se realizan labores de alta artesanía. Selectas pipas para refinados fumadores. Un barroco ajedrez. Relojes. Y finalmente diversos modelos de mobiliario inspirados en líneas tradicionales y quizá por ello permanentes.